A tres años del desalojo fallido, la lucha magisterial y popular de Oaxaca continúa hasta de estos días. Vamos a entonar nuestro glorioso himno, venceremos, con nuestra compañera integrante del CED. Bien compañeros y compañeras, con el puño en alto vamos a entonar nuestro himno, venceremos. Empezamos después de tres. Uno, dos, tres. Desde el hondo grisol de la patria se levanta el sabor popular. Ya se anuncia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a luchar, recordando al maestro valiente, Cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, venceremos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, ni cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Campesinos, maestros, minerdos, la mujer de la patria también. Estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, ni cadenas habrá que romper. Venceremos, 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 al Estado sabremos vencer. ¡Venceremos, venceremos, venceremos! ¡De qué ha pasado sonora con la coordinadora! ¡De qué ha pasado sonora con la coordinadora! Compañeros y compañeras, el fin sigue, si bien es cierto que hay un orden, tampoco podemos cortarle la oportunidad a nuestros compañeros del pueblo. Y en este momento vamos a escuchar a la compañera criminal San Pablo Cervantes, hermana del compañero Lorenzo San Pablo Cervantes, asesinado el 22 de agosto del 2006, compañeros. ¡Lorenzo no murió! ¡Ulices no mató! ¡Lorenzo no murió! ¡Ulices no mató! A tres años de la represión que sufrió el asisterio al cual se unió el pueblo de Oaxaca, la familia San Pablo sigue denunciando este asesinato. Nosotros estamos en pie de lucha, seguiremos denunciando hasta que haya responsables encarcelados, hasta que haya justicia por ese asesinato y también por los demás compañeros asesinados. Al mismo tiempo hago la denuncia que hoy aproximadamente a las 4.20 de la mañana fueron asesinados por personas, se entiende que fueron atentados. Estábamos en la barricada del crucero en la calle, en nuestro colegio militar y en el Zabalcoyos, cuando de momento escuchamos los disparos que llegaban de una calle opuesta a donde estábamos. Así que lo hagamos público, por si algo se diera a los amigos y familiares de Lorenzo, hacemos responsables a Ulises Ruiz Ortiz de este asentado. Así que sigamos en lucha, compañeros, y hasta la victoria siempre. Gracias.